Buenas tardes Roberto del periódico La Voz, una vez más informándoles sobre las clases de inglés. La mayoría de los paisanos llegamos aquí en busca de una oportunidad. Es más fácil hablar inglés cuando existen personas que nos enseñan, nos orientan y nos guían para platicar en el idioma poco a poco, entender el inglés y trabajarlo. Es un tema de nuestro diario vivir, hablar inglés en el sureste de Texas. Y me encuentro con Christian, un joven que está estudiando el inglés y esperemos y nos dé una buena experiencia. Christian, Roberto del periódico La Voz. Mucho gusto Roberto, muchas gracias. Christian, mucha gente necesita hablar inglés, estamos en los Estados Unidos. Y lo importante es encontrarse alguna guía. ¿Cómo fue que usted llegó aquí al programa? Bueno, desde que salimos de México nosotros estuvimos buscando si podíamos conseguir clases de inglés. Y bueno, lo primero que te va a dar un sitio de internet son las clases particulares. Pero ya estando aquí, familiares y también en la internet, si uno busca clases gratis, fue como encontramos la biblioteca de Bowman y pues llamamos. También dentro del sitio de internet de la biblioteca se encuentra el programa para clases, clases de inglés en distintos niveles. Y fue que decidimos, sin pensarlo en absoluto, tomar las clases y nos ha sido de gran ayuda porque las clases no tienen ningún costo, están abiertas para todo el mundo y pues no nada más para el habla hispana, tenemos compañeros que vienen de Asia también. Christian, ¿de qué parte es usted de México? De... del centro de Toluca, Toluca Estado de México. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en las clases? Tenemos apenas mes y medio, pero muy poquito. Hablaba poquito, no hablaba nada o ya entiende tantito. Lo entendemos, lo hablo muy poco y quiero mejorarlo. Y aquí pues todo es en inglés, todo es charla en inglés. Eso es, Christian. Pues nosotros, yo de mi parte, agradecido con sus palabras, esperemos a alguien le sirva y se motive también a alguien. Sí, ojalá le sirva. A venir a hacer lo que usted... He estado muy contento. Es mucho pedir si le pidiera algún saludo en inglés. No. Welcome to America. Neidy, Uribe. Neidy, Roberto, del periódico La Voz. ¿Algún mensaje para las mujeres? Mire, y es la verdad, se quedan a ver novelas, saben que quieren hablar inglés, que necesitan hablar inglés, pero ahí está la gaviota dando tentación en las tardes y pueden aprenderlo. ¿Usted cómo le han funcionado las clases? La verdad es que yo he adquirido confianza en cuanto a hacer mis trámites, por ejemplo. Yo voy a una oficina ya con más valor de hablar. Entonces, yo invito a las mujeres a que de verdad dejen de ver la televisión y se vengan a estudiar un ratito porque vale la pena. La gente que no estudia inglés simplemente no progresa en este país. Eso es, sí, por estar viendo la televisión no pagan y ahí no aprende uno nada y luego ni fue penal. Pero lo importante es de que se vayan, de que vayan poniendo atención en una actividad positiva, ¿no? Lo que es hablar inglés. Mucha gente aquí se mejora cuando habla el inglés, también mejora la situación económica. Donde quiera va a poder pedir trabajo, hacer una solicitud. Señora Neidy, pues me da mucho gusto hablar con usted y le deseamos mucha suerte y la próxima vez hablamos inglés. Ahorita vamos a dejarlo para el ratito, ¿eh? Porque ni a mí me sale, yo tengo años aquí todavía. Mira este video, señora, señor. Dejen un poquito el fútbol, va a quedar como quiera los partidos. Ya están arreglados a veces en ocasiones. Vénganse a aprender inglés, trabajen el idioma o la lengua que aquí se habla en los Estados Unidos y mejorense. Esperemos ver más gente aquí con el profesor Tomoyola. Profesor, ¿quiere decir algo sobre las clases usted? Con toda confianza. De la Biblioteca de Poma, de 6 a 8. Inscríbense, está el número apuntado a 409-543-8094. Y como siempre, gracias por todo su apoyo con la voz y con el famoso Roberto Castillo. Muchas gracias, oiga. Y ustedes estudian aquí, ¿cómo le hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? Bueno, mi nombre es Melba Molina. Melba Molina. ¿Viene aquí a las clases también? Sí, desde agosto del año pasado vengo a las clases. ¿Qué tal le ha funcionado el programa? Para mí es perfecto, porque, bueno, cada cual tiene su lema, pero mi propio lema es que si venimos a este país es a triunfar, es a luchar, es a aprender, no es a quedarnos sentados o a perder tiempo que estás viendo en una televisión o en algo que no nos ayude a progresar en este país. Si abandonamos nuestra familia, estamos lejos de nuestro país, de nuestras costumbres, es porque venimos aquí a algo, no a aceptar. Que valga la pena el sacrificio. Eso es, señora Melba. Muchas gracias. ¿Y usted, oiga? ¿Alguna experiencia sobre las clases de inglés? ¿Cuál es su nombre? Gladys Rives, Gladys Bars. ¿Gladys qué? Bars. Gladys Bars. Sí, la experiencia que yo tengo, yo hace ocho meses vine a Estados Unidos y tengo seis meses de estar viniendo a la clase. Siento que me ha ayudado bastante porque cuando vine no entendía nada. Nada. ¿De qué parte llego? Vine de Honduras. Sí, y siento que he mejorado. Siento que puedo comunicarme con las personas, poco, pero que puedo, antes no entendía nada. Ahora escucho y entiendo y ya puedo ir a pedir algo, hacer alguna pregunta en la tienda. Eso es, señora. Pues muchas gracias. ¿Usted de qué parte viene? De Cuba. De Cuba. ¿Y usted? México. De México. Eso es. Pues muchas gracias por sus palabras y les deseo mucha suerte, señoras, amas de casa, señores, también vénganse. Hay exámenes en inglés en las refinerías que por no pasarlo no ganan a 25 la hora. Esto es la verdad. Los mandan al examen de la refinería, no la pasan y se quedan trabajando en 10, 14. Entonces, en Boma, Texas, informa Roberto Castillo Cano del periódico La Voz de Boma.